Bueno, el Brexit es un tema muy interesante y muy relevante. Bueno, soy británico y por eso estamos hablando mucho del tema del Brexit. Mi país, por supuesto, mucho ha cambiado. Tenemos una nueva fecha límite ahora, el 31 de octubre. Por eso el Brexit de Halloween. No sé si será el fin de la pasadilla, tal vez el comienzo, no sé. A ver, no estoy seguro, pero bueno, mucho está pasando. A ver qué pasa. Vale. En cualquier caso, hoy hay tantos temas relevantes e interesantes con Brexit, pero quiero hablar hoy del Brexit y unas consecuencias en el antisocial, porque esto es muy interesante también, porque hablamos mucho de la inmigración, de la soberanía, pero francamente no hablamos mucho del tema de la política social y la política laboral también. Y es una lástima porque es un tema muy interesante y muy relevante al futuro de Gran Bretaña. También las condiciones laborales fue una de las causas del Brexit. Muchas personas en Gran Bretaña no están contentos con las condiciones en el mercado laboral, por eso es muy relevante. Y bueno, por eso quiero hablar sobre uno de estos aspectos esta mañana de la política social a la política laboral. Pero quiero comenzar con una pregunta. Brexit, un proyecto de la derecha para la derecha. Tuvimos un debate el año pasado en Gran Bretaña y la señora Carolina Lucas, la señora aquí, una diputada en el Parlamento Británico y la presidenta del Partido Verde, dijo que bueno, Brexit es un proyecto de la derecha para la derecha. Bueno, es una pregunta muy interesante. En mi opinión es más complicado, es mucho más complicado. Es muy difícil decir, porque en el ámbito social, bueno, los proyectos de la derecha significa la desregulación, la desregulación neoliberal, el trabajo precario y bueno, pero en realidad el Brexit es algo mucho más complicado y mucho más interesante también. Y por eso quiero hablar sobre tres cosas esta mañana. Quiero, primero, quiero hablar de este tema. ¿Quién votó por el Brexit? Porque esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Tenemos que saber la identidad de los votantes de Brexit y bueno, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente en Gran Bretaña, como en España, los trabajadores han votado bueno para el Partido Socialista. Lo siento en Gran Bretaña el Partido Laborista. Ha cambiado un poquito ahora con Brexit. Es muy interesante cómo los trabajadores ahora votan por el Brexit. Y claro, es algo fascinante, ¿no? Y bueno, y por eso vamos a ver lo que ha pasado ahí. Una segunda cosa. ¿Qué tipos de políticos sociales quieren los partidarios del Brexit? Porque este es muy interesante también. Como decía, los partidarios del Brexit, la mayoría de los partidarios del Brexit, son más pobres, son trabajadores. Y por eso hay este tema. ¿Qué tipos de políticos sociales quieren? La verdad es que no hay un montón de datos relevantes sobre este tema. Pero claro, hay unos datos disponibles. Y yo pienso que hay evidencia que estos votantes, estos partidarios del Brexit, quieren más de regulación en el ámbito social, más de beneficio social, más de regulación laboral. Y vale, esto es muy interesante también. No es un proyecto de las derechas. Es algo mucho más complicado. Y bueno, al final, ¿qué va a pasar en el ámbito social en el futuro? Bueno, esto es muy difícil. Claro, es muy difícil predecir el futuro. Bueno, tenemos que esperar para ver lo que pasa con las negociaciones de Brexit. Pero bueno, podemos reflexionar sobre lo que va a pasar en el ámbito social en el futuro. Porque, como decía, podemos reflexionar sobre los tipos de políticos sociales que quieren los partidarios del Brexit. Y bueno, al final, vamos a ver lo que va a pasar en el futuro. Vale. Vale. Hay que decir también, yo pienso, un poquito de mi punto de vista sobre el Brexit. En 2016, antes del referéndum, yo hacía campaña contra el Brexit por Romain. Y francamente, todavía yo pienso que el Brexit es un error muy serio. Es un error histórico. Yo puedo, bueno, yo puedo decir, en mi opinión, es un desastre. Bueno, aquí tengo que ser directo. Pero bueno, bueno. Bueno, pero por otro lado, tenemos que aceptar el resultado. Tuvimos el referéndum y necesitamos respetar el resultado. Por eso es algo muy complicado. Es algo muy polémico también porque muchas personas en Gran Bretaña quieren un segundo referéndum. Yo no quiero, no quiero. Bueno, es... A ver, nos vamos. Vale. ¿Quién votó por el Brexit? Como decía, este es muy interesante. Hay unos datos muy relevantes y muy interesantes. La verdad es que los partidarios del Brexit son más pobres. Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí unas cifras. Podemos ver aquí abajo la clase social D y E. Es la clase más pobre en Gran Bretaña. 64% de estos ciudadanos votaron por el Brexit. También la clase pobre, C2, pero un poquito más rico, votaron también por el Brexit. También el 64% de estos ciudadanos votaron por el Brexit. Podemos ver también que los ricos votaron por el Brexit. Y bueno, es muy interesante porque, bueno, sí, el Brexit es un proyecto de la derecha. Bueno, hay muchos trabajadores que han votado por el derecho. Es muy interesante. Es como Donald Trump en los Estados Unidos. Es algo, bueno, es algo muy difícil por la izquierda. Y tenemos el mismo problema también en Francia, en Polonia, en muchos países, en la Unión Europea. Como decía, me parece que hay un poquito más apoyo entre la clase abrera más rica. C2, aquí. No podemos ver con la cifra aquí. Está 64% como D y E. Pero en verdad yo pienso que la participación en el referéndum entre estos ciudadanos estuviera más alto. Bueno, también, vale, el Brexit también es muy popular entre personas con trabajos manuales. Bueno, históricamente los trabajadores, quienes eran miembros de los sindicatos, es algo muy difícil también para los sindicatos británicos también. Bueno, tenemos sindicatos británicos, tenemos una tradición muy fuerte de los sindicatos. Y bueno, el Brexit es para los sindicatos algo muy, muy difícil. Podemos ver aquí que, lo siento, todo está en inglés. Todas las cifras están en inglés. Pero podemos ver aquí unos de los trabajos que votaron para el Remain. Tenemos aquí los trabajos, tenemos aquí los trabajos creativos, tenemos aquí más. Tenemos los periodistas, votaron por Remain. Sí, por el Brexit es completamente diferente. Hay muchos trabajadores en el sector metálico, por ejemplo, bueno, la clase obrera más o menos. Vale. Hay que decir también que, pues apuesto, unos miembros de la clase obrera votaron también para el Remain, ¿no? Pero una mayoría de la clase obrera votaron por el Brexit. Unas otras cosas. Los partidarios del Brexit son más viejos porque, con respecto a la política social en Gran Bretaña, y la edad es muy importante, hemos tenido muchos debates sobre las pensiones, los derechos, los pensionistas. En verdad, los pensionistas tienen mucho poder en Gran Bretaña. Tienen mucho poder, mucha influencia. Y bueno, por eso esto es muy importante. Podemos ver, lo siento, podemos ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí podemos ver 60% de las personas de más de 65 años votaron por el Brexit con los jóvenes. Vale, es diferente, ¿no? Vale, y también había una relación también con la educación. Las personas con menos dedicación votaron por el Brexit. En mi opinión, no es justo decir que, bueno, es evidencia, son estúpidos. No es justo. Unas personas en Gran Bretaña dicen esto, pero no es justo mi opinión, porque también la educación tiene una relación estrecha con los ingresos, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí la evidencia de los expectantes del Brexit, y me parece que es muy interesante, ¿no? Es fascinante el perfil de los expectantes del Brexit. Quiero decir algo también de la situación en los otros países europeos, porque esto es muy interesante también. Tenemos unas tendencias parecidas también en los otros países europeos. Por ejemplo, Polonia, Francia. Mi mujer es de Polonia, he pasado mucho tiempo aquí. Y bueno, la verdad es que todos los trabajadores apoyan a los partidos de la derecha en Polonia. A mí me parece que en Francia es parecida con Le Pen. Y bueno, por eso es una tendencia europea, ¿no? No solamente de Gran Bretaña, en los Estados Unidos también, ¿no? Lo interesante para mí es que en España, claro, he pasado mucho tiempo aquí también en España, y España es una excepción buena para mí, porque todavía el PSOE tiene una relación relativamente estrecha con los trabajadores. es muy estrecha, tal vez no, pero por comparación con los otros países europeos, es estrecha en mi opinión. Pero bueno, tenemos por supuesto a Vox en Andalucía. Este también es un problema para la izquierda en España, ¿no? Vale. Vale. Por eso, lo siento, un momentito. Por eso, hemos visto el perfil de los importantes de Brexit, la edad, la clase social. Y ahora, quiero pensar de las políticas, las políticas sociales y laborales que los partidarios de Brexit quieren. Porque es que también es muy interesante. Hemos visto que, bueno, muchos trabajadores han votado por el Brexit. Y bueno, ahora tenemos que pensar de qué tipo de políticas sociales quieren. Es muy interesante. Porque claro, este tema ha causado mucho polémico en Gran Bretaña. Hablamos más de inmigración y soberanía. Estos debates son muy importantes. Pero a veces también hablamos de este tema, de los políticos sociales que los partidarios de Brexit quieren. Porque es que es muy interesante. Pero claro, es un poquito difícil discutir este tema. ¿Por qué? Porque no hay una relación muy fuerte entre el apoyo para el Brexit y los partidos. Significa que hay unos votantes del Partido Laborista que apone el Brexit. También hay unos votantes del Partido Conservador. También UKIP. Por eso este es muy complicado. Y bueno, y por eso es un poquito difícil discutir las consecuencias por las políticas sociales. También no hay muchos datos sobre las preferencias de los partidarios de Brexit con respecto a la política social. Pero claro, tenemos unos datos y voy a discutir lo que podemos decir. Vale, como decía, no hay muchos datos relevantes. Esta semana he buscado para estos datos que es muy difícil encontrar. Muchos datos he hablado también con mis compañeros en la universidad. Y bueno, no hay muchos datos. Pero como decía, hay datos. Y podemos hablar de estos datos y podemos ver lo que está pasando. Bueno, porque lo interesante es que tenemos muchos datos de British Social Attitudes. Es un sondeo sobre las preferencias de los británicos por las políticas sociales diferentes. ¿Vale? British Social Attitudes. Y bueno, lo interesante es que en los últimos años el apoyo por las políticas sociales diferentes ha aumentado en Gran Bretaña. Ahora tenemos más de apoyo por las cosas, por ejemplo, como los beneficios para los niños perdidos, los padres con bajos ingresos, hay más de apoyo también para los sindicatos. Y bueno, vamos a ver en un momento. Y lo interesante, como decía, estos datos no se tratan de Brexit directamente, pero me parece que los votantes de Brexit, los partidarios de Brexit, tienen más preferencia para la política social que la ciudad en medio. ¿Por qué? Porque son más pobres, ¿no? Y por eso me parece que estas cifras son más altas para los partidarios de Brexit. Esto también es interesante. No estoy seguro, pero en mi opinión estoy casi seguro que estas cifras son más altas para los partidarios de Brexit. A ver, podemos ver aquí, por ejemplo, lo siento otra vez en inglés, pero podemos ver que el apoyo por los beneficios para los niños perdidos ha crecido también para los padres con bajos ingresos, para los parados también. Y como decía, me parece que estas cifras son más altas entre los partidarios de Brexit. Lo interesante es que hemos visto una caída en el apoyo para los pensionistas. Lo interesante es que en Gran Bretaña los pensionistas han tenido mucho poder históricamente, es que tienen mucha influencia. Pero bueno, yo pienso que apoyo para los beneficios, para los pensionistas, me parece que apoyo es más alto entre los partidarios de Brexit, porque son más viejos, ¿no? Bueno, no estoy seguro, pero estos datos son muy relevantes y, como decía, yo pienso que estas cifras son más altas para los partidarios de Brexit. ¿Qué más? Bueno, podemos ver también que el apoyo para el NHS, el NHS es el sistema público de salud en Gran Bretaña, pero podemos ver aquí hay más apoyo para más fondos para el NHS. Otra vez, yo pienso que esta cifra es más alta entre los partidarios de Brexit. Bueno, claro, el NHS, los fondos para el NHS, bueno, fue uno de los motivos de los partidarios de Brexit durante la campaña. Tuvimos la famosa mentira de Boris Johnson y Nigel Farage. No sé si saben, pero había un anuncio por un autobús durante la campaña, 350 millones de libros para el NHS, y, bueno, sí, había mucho polémico sobre este anuncio, muy interesante, pero en cualquier caso muestra que el NHS y los fondos para el NHS fue una causa de debate durante la campaña y un motivo también para los partidos de Brexit. Vale. Vale. ¿Qué tipos de políticas laborales? También. Vale. Otra vez, podemos ver que hay más de apoyo para los sindicatos. Podemos ver aquí lo siento en inglés otra vez, todo está en inglés. Los sindicatos son necesarios para proteger las condiciones laborales, para proteger los salarios. podemos ver que, bueno, casi 60% de los británicos apoyan los sindicatos. Me parece que entre el partidario medio de Brexit, me parece que este es más alto. Claro, pero es interesante. Y, bueno, sí, me parece que es algo fascinante. Me parece que, claro, podemos discutir estas tendencias porque, claro, hay unos políticos muy neoliberales que apoyan el Brexit. Hay mucho apoyo neoliberal también en el Partido Conservador para el Brexit, claro. Pero, claro, es una mezcla. Los políticos, por ejemplo, como Boris Johnson, bueno, es un político de los ricos. Quiero adaptar a los políticos neoliberales. Pero también, entre los fortaleces del Brexit, la historia es mucho más complicada, ¿no? Y por eso es muy interesante, espero, discutirlo con ustedes más tarde. Bueno, al final, ¿qué va a pasar en el ámbito social? Porque me parece que este tema también es muy relevante y muy importante. Y me parece que, me parece que, bueno, tenemos muchos datos sobre los tratantes del Brexit. Tenemos datos también sobre las preferencias con respecto a la política social de los partidarios del Brexit. Y por eso podemos hablar un poquito del futuro, ¿no? Claro, es muy difícil predecir el futuro. Es muy difícil predecir lo que va a pasar porque, bueno, sabemos que tenemos una nueva fecha límite para el Brexit, pero sobre las negociaciones, bueno, no sabemos. Espero que tengamos un acuerdo al final. Es casi cierto que Gran Bretaña al final sale de la Unión Europea, pero, bueno, no es cierto. Pero, en mi opinión, vamos a ver el Brexit al final con un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, y, bueno, y por eso podemos preguntar también qué va a pasar en el ámbito social porque es muy interesante y muy relevante, ¿no? Y, bueno, es algo muy interesante también. Para mí, hay tres situaciones hipotéticas por la política social después del Brexit en Gran Bretaña. Significa la primera situación hipotética para el mercado laboral británico después del Brexit. La desregulación neoliberal. Como decía, las políticas como Caroline Lucas piensan que el Brexit es un proyecto de la derecha para la derecha. Y, bueno, en el ámbito social estas personas piensan que, bueno, el Brexit es desregulación de las condiciones liberales de la política social. En mi opinión, como decía, es un poquito más complicado, pero en un momento vamos a hablar sobre este tema. La segunda situación hipotética, el populismo nacionalista en el ámbito social, porque este es muy interesante, porque la verdad es que incluso si los partidos como UKIP son populistas y nacionalistas también, a veces apoyan los políticos sociales, los beneficios sociales, los derechos para los sindicatos. claro, es muy curioso, pero como decía, he pasado mucho tiempo en Polonia, yo tengo una mujer de Polonia, y en Polonia, bueno, el gobierno es un gobierno populista nacionalista, pero también ha mejorado las condiciones en el mercado laboral, en la política social, es muy curioso, ¿no? es una es una paradoja tal vez, pero bueno, es que es la situación, ¿no? Y por eso quiero hablar sobre esta segunda situación hipotética. Al final, el socialismo benista, corbinista, pienso que ustedes saben de Jeremy Corbyn, ¿sí? El líder del partido laborista, no sé si ustedes saben, pero Corbyn tiene un secreto siempre para muchos años apoyado a Brexit, para muchos años, sí, sí, y este es muy interesante porque, porque, bueno, hay unos socialistas en Gran Bretaña y siempre han apoyado a Brexit, sí, es muy interesante, ¿sí? ¿conocen? Ah, vale, qué interesante, vale, ah, muy interesante, no, es muy, es muy, no, es muy interesante para mí, porque, bueno, no es, no supe que Tony Ben era famoso aquí en España, pero, bueno, es interesante, pero, bueno, en cualquier caso, la primera situación hipotética, la desregulación neoliberal, como decía, muchas personas piensan que vamos a ver más de desregulación neoliberal después de Brexit, ¿por qué? Porque, bueno, hay muchas personas en el Partido Conservador que apoyan a Brexit, pero también apoyan a las medidas neoliberales, también. bien, la verdad es un poquito más complicado, en mi opinión, la situación en el Partido Conservador es un poquito más complicado, porque hay muchos neoliberales, por ejemplo, en el Partido Conservador, que apoyaron a Romain, David Cameron, por ejemplo, el primer ministro, George Osborne, el ministro de la economía, también, votaron por Romain, pero, también, apoyaban a la ciudadanía, también, y en el Partido Conservador, claro, hay muchos, muchos políticos neoliberales, también, apoyan a Brexit, pero, también, hay unos políticos, de este tipo de nacionalismo populista, quieren mejorar, también, las condiciones en el mercado laboral, es muy interesante, muy curioso, y, como decía, también, el problema es que los partidarios de Brexit, son trabajadores, apoyan más la regulación laboral, más político-social, y, por eso, esta situación hipotética, no sé, en mi opinión, es poco probable, podemos hablar de este tema más tarde, hay muchas personas en Gran Bretaña, en Gran Bretaña, piensan que esto es cierto, y, parece, mi opinión, es un poquito, no sé, no sé si es raro, pero, bueno, es mi opinión, porque, en mi opinión, esta situación hipotética, es más probable, el populismo nacionalista en el ámbito social, como he dicho, he pasado mucho tiempo en Polonia, y la situación en Polonia es muy interesante, tenemos un gobierno, un gobierno populista, nacionalista, que apoyan a la política social, que ha mejorado las condiciones en el mercado laboral, y, bueno, y me parece que podemos ver que los partidarios de Brexit son más pobres, son trabajadores, quieren más de la relación social, y, bueno, en mi opinión, yo pienso que después de Brexit vamos a ver más de este tipo de populismo nacionalista, en el ámbito social, ¿no? El gobierno de Theresa May ha aprobado algunas de estas medidas, no ha tenido mucho éxito, porque por el momento el gobierno de May está negociando con la Unión, tiene un montón de problemas sin los problemas en el ámbito social, ¿no? Pero yo pienso que vamos a ver más de este tipo de medidas. la idea The Economist este fin de semana y decía que, bueno, el Partido Conservador se está haciendo un partido nacionalista, populista, no hay este tipo de partido en España, no hay. ¿Hay? ¿Qué partido? El Partido Popular está el igual a veces. Ah, vale, muy interesante. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, históricamente no tenemos este tipo de partido en Gran Bretaña. Pero en Polonia, bueno, tenemos el gobierno de PiS. Es un gobierno muy populista, nacionalista. Pero bueno, a ver qué pasa. Es muy interesante. Pero también tenemos que decir que incluso sí hay más de relación social, más de beneficios sociales. Vamos a ver también una relación más estrecha entre la nacionalidad y, bueno, y la recepción de los beneficios sociales. Porque estas personas de la derecha, bueno, tienen la idea que, bueno, los beneficios sociales son para los británicos. Es la misma cosa en Polonia, ¿no? Y, bueno, es algo, bueno, es algo muy raro. Pero, bueno, tenemos esta situación mejor en Gran Bretaña. Es algo muy interesante. Lo interesante es también, claro, tenemos, tenemos, tenemos una comunidad de musulmanes de Pakistán en Gran Bretaña. Unos de ellos votaron por Brexit porque no les gusta la inmigración de Polonia. Es algo muy complicado, ¿no? Bueno, pero, bueno, la realidad es siempre complicada, ¿no? es algo muy interesante. Pero, bueno, a ver, al final, como decía, Jeremy Corbyn tiene este secreto. Ha apoyado el Brexit bueno para 40 años, para 40 años. Siempre ha apoyado una salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Se, su padrino político, Tony Benn, quien es muy famoso aquí en España, apoya también el Brexit. Y, bueno, proponen una Gran Bretaña socialista fuera de la Unión Europea. Y, bueno, y este es socialismo un poquito más clásico. Lo que me gusta en España es que hay socialismo europeo. Hay altos niveles de apoyo para la Unión Europea entre las socialistas aquí en España. No es el mismo en Gran Bretaña. Tenemos estos políticos Jeremy Corbyn, Tony Benn. Y, bueno, y claro, es posible que Jeremy Corbyn sea el próximo primer ministro de Gran Bretaña. Es posible. Y, bueno, y también hay apoyo por algunas de estas políticas entre la población. Por ejemplo, la nacionalización de la industria. pero, bueno, a ver, lo bueno es que con este tipo de socialismo no hay una relación entre la recepción de beneficios de nacionalidad. No es como el populismo nacionalista. Pero, bueno, a ver, en realidad es muy difícil predecir lo que va a pasar. Es muy difícil decir. Me parece que, bueno, vamos a ver una mezcla, una mezcla de cosas. Vamos a ver, me parece que este es más probable, en mi opinión. Me parece que muchas ciudades en Gran Bretaña apoyan a estas políticas, este tipo de política social nacionalista, populista. Y, por eso, me parece que este es más probable, pero, también, si tenemos un gobierno de Jeremy Corbyn, vamos a ver un poquito de socialismo clásico, claro, un poquito de la desregulación neoliberal, porque, por cierto, hay bancos, hay unos intereses en el sector financiero que quieren aprovechar la situación después del Brexit. Pero, como decía, esta es mi opinión. Vamos a ver más de este tipo de cosas. El populismo nacionalista como en Polonia y, tal vez, es como en España también, a ver, pero, pero, bueno, claro, es muy interesante. Y, bueno, y este es todo, el fin de la presentación, pero, bueno, espero discutir estos temas con ustedes. muchas gracias. Muchas gracias.